La ministra, que anda buscando a alguien de comunicación, dice, palos, no, ministra, yo me ando ocupado acá, no, 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 no le voy a poder ayudar, el caso es que, con un vestido blanco, habla sobre los derechos de las mujeres, la política y la literatura en la revista para adultos, pero salió también con unas poses ahí medio vistosas. Después, una alta funcionaria del gobierno francés, Marlene Chiapá, se encuentra en la mira por posar y conceder una entrevista a la revista erótica Playboy, una decisión considerada inapropiada en el contexto actual del conflicto social. Chiapá, de 40 años de edad y secretaria de la economía social y solidaria y de la vida asociativa, posa en un vestido blanco y habla sobre los derechos de las mujeres, la política y la literatura en el número de la revista para adultos que aparecerá el jueves. Defender el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo se hace siempre y en todas partes. En Francia, las mujeres son libres, tuiteó el fin de semana la mediática funcionaria, también autora de libros eróticos y muy activa en las redes sociales. Para el editor de la revista, Chiapá es la política más compatible con Playboy, porque está comprometida con los derechos de las mujeres y entendió que Playboy ya no es una publicación para viejos machistas, sino que puede ser un instrumento también para la causa feminista. El medio francés, el medio francés, que ha tenido acceso tanto al reportaje como a los retratos, define el trabajo fotográfico de antología y explica que la integrante del gobierno de Elizabeth Borne posa de todas sonrisas en diferentes posturas y diversos atuendos azules, blancos o rojos, en referencia a los colores de la bandera francesa. Así que, pues ahí lo dejamos para la polémica, amigos del auditorio, por lo pronto ha causado bastante controversia por allá en su país natal.